Bueno, pues es un proyecto que nació ya hace unos cuantos años, nos ha costado bastante llevarlo adelante, pero ahora mismo está, bueno luego lo contaré, pero está justo a punto de caramelo, estamos a punto de irnos a vivir allí. Es un proyecto que tiene tres pilares, un pilar económico y los dos elementos clave del pilar económico, uno es la accesibilidad, o sea, que tengamos un acceso a la vivienda lo más barato posible y ahora mismo lo que hemos conseguido es un acceso que está por debajo de los precios del mercado en Madrid, claramente por debajo. Pero el otro elemento importante desde el punto de vista económico, desde mi punto de vista más importante, es que no es una vivienda en propiedad, es una vivienda en derecho de uso, es decir, la vivienda es de la cooperativa, es del común, mientras que vivamos o queramos vivir en ese edificio, pues allí estaremos haciendo usufructo de él, pero cuando nos vayamos pues habrá otra persona que entre y que haga uso de ese bien común que sería la vivienda. Y eso rompe pues la lógica tanto público como privada y habla pues de esos bienes comunes. Un segundo pilar tiene que ver con toda la parte ambiental y hemos hecho dentro de las capacidades económicas que hemos tenido pues una construcción de un edificio que es para 17 familias en esta primera promoción, pues lo más ecológica posible. Por una parte lo que tiene que ver con los materiales, por ejemplo, todo el edificio es de madera y además de madera certificada, y bueno, pues desde ahí pues es más ligero, tiene menos impacto, una serie de cosas. Y digo este ejemplo, pero tenemos más de materiales. Y por otra parte lo que tiene que ver con la reducción en los consumos, sobre todo de energía, tiene un alto aislamiento y tiene capacidad de producción propia, pero también de agua, por ejemplo, con un sistema de reciclaje de agua. Y el tercer pilar sería el pilar social. Un pilar social hacia adentro, porque más allá de que cada cual tenemos nuestra vivienda individual y hay espacios de privacidad que todo el mundo necesitamos y las distintas familias necesitan, también tenemos espacios colectivos. Tenemos dos locales comunes, uno en la terraza, otro abajo, y luego además tenemos un patio común y que bueno, pues de uso. Nuestra idea es, bueno, tejamos fuertemente pues lo que es la comunidad, porque bueno, en estos tiempos que tenemos por delante tremendamente inciertos y abiertos, pues probablemente es la mayor garantía que tenemos para empezar de satisfacción. ¿Cuántas gentes, cuántas familias nos hubiera gustado tener algo así en estos periodos de confinamiento en el que podamos tener unas relaciones muy cercanas con quien tenemos? Y dices que el proyecto, uy, perdón, te he interrumpido. Y lo último, ya me callo con esto, es, tiene una parte social pero hacia afuera, ¿no? Una vocación también, pues entrelazarnos con el resto del barrio y por ejemplo el local de abajo, pues está pensado para un uso también colectivo, de un grupo de consumo que podamos montar allí hasta determinadas historias, ¿no? No, no, te iba a preguntar, que bueno, has mencionado que es un proyecto a punto de caramelo, significa que tenéis un espacio en un sitio concreto donde lo estáis llevando a cabo, lo vais a llevar a cabo en breve. Bueno, que tenemos ya construido el edificio y estamos a espera de que nos dé el ayuntamiento, pues el visto bueno final ya es un elemento formal a nivel burocrático, que será probablemente en 15 días. O sea que probablemente en 16 haya gente que ya está viviendo allí, digamos, ya está construido. Es la primera promoción, hay una segunda promoción, en Madrid también estoy hablando, que está ahora ya justo acaba de empezar a construir, mira, compró el suelo y está empezando a construir y tenemos otras dos promociones que están ya todavía en fases un poco anteriores, ¿no? Y esto en Madrid, en realidad, a nivel pues del conjunto del Estado hay pues muchas más iniciativas y bueno, pues por ejemplo en Cataluña pues el tema está también mucho más maduro, ¿no? O sea que no es una cosa excepcional sino que, bueno, pues van saliendo cada vez más.